Tenemos que ir muy rápido con los estrenos, director, ¿qué tenemos por ahí? Pues hoy es uno de esos días, Pepe da Rosa, en los que me satisface mucho hablar de cine porque vamos a hablar de una de las grandes, grandes películas que yo he visto en el cine en los últimos años. Vamos a hablar, vamos a empezar hablando de una película argentina que se llama Cuando acecha la maldad. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. Lo he visto en mis propios ojos, estuve con él. Esto va a ser un infierno. ¡No! He visto el tráiler y asusta un poquito. Bueno, yo ayer llevaba un día duro, me había levantado temprano a las 5 de la mañana. Había solamente dos sesiones de esta película en horario de tarde. Digo, no sé si voy a poder ir, es complicado, pero venía de ganar Sitges porque esta película ganó el Festival de Sitges. Mejor película en el Festival de Sitges. Digo, voy a intentarlo. Sandra se quedó con Roy. Entonces fui al cine y lo que vi es una hora y media del mejor cine posible. Y efectivamente, Pepe da Rosa, te diré que me llevé, por un lado, el mayor susto que me he llevado yo en una sala de cine. Pues a mitad de película y los momentos de terror puro, más bestias. De terror puro, no de susto, sino de terror de decir, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. A mí me da miedo. Esta película, ojo, os voy a contar de qué trata. Son dos hermanos que en el ámbito rural se van a enfrentar a un caso de alguien que está, como han dicho en el tráiler, que está encarnado o envichado, que está poseído. Bueno, pues toda la película se mueve en este mundo rural, es trepidante, no es una película de pausa, no, no, es una película vibrante, también tiene acción y es una película despiadada. Se diría que no se ha hecho en 2023 o 2024, parece una película de los 70, exactamente, de los 70. Es una película que no hace víctimas. Entonces, me hubiese encantado ver esta película con la gente de Andalucía, ayer noche, con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal y con Sandra Rodríguez también. Para poder verla, porque yo siempre cuando voy solo al cine me pongo muy cerca, porque no quiero que nadie me moleste, todos quedan atrás. Estaríamos 30 personas en el cine. Yo no sé si todos los que estaban detrás mía ayer se reirían o también estarían asustados con el bote que pegué yo, ¿no? Bueno, hay que decir que esta es una película argentina dirigida por Demian Rujna, que nos trajo una película anterior muy buena, que era Aterrados. Y bueno, esta película que digo está protagonizada por Ezequiel Rodríguez, por Demian Salomón, por Silvina Sabater y tiene momentos, de verdad, os la recomiendo. Y recomiendo, por favor, verla en una sala de cine, porque no es el mismo impacto, no es la misma sensación, pero es de lo mejor que yo he visto en salas de cine últimamente. Ganó, ganó, mejor película en el último Festival de Sitges. Claro, tú ves una película de miedo y hay dos Demian en el reparto, el director, uno de los actores, el otro, el otro, el otro, el otro, el miedo de verdad. Pero es una peli maravillosa, es una peli que tiene todo, tiene todo del buen cine y del buen cine de terror. Bueno, vamos con otro.